Cuando hablamos de luchadores que sean hijos de luchadores y que han logrado alcanzar lo hecho por sus padres, difícilmente nombraremos a uno ya que dentro de la lucha libre mexicana no existen luchadores que hayan logrado alcanzar el éxito que tuvieron sus padres. Pero el hijo del perro guayo ha sido el único en haber logrado eso, pues por muchos años se mantuvo como un rudo a la altura de su padre. Un luchador que con solo unos palabras en el micrófono se notaba su rudeza y también un luchador que con solo luchar prendía al público y un luchador que dio a conocer la facción más importante en la historia de la lucha libre mexicana, los perros del mal. Todo un gran legado nos dejó el hijo del perro guayo y es por eso que los que lo seguimos recordando sabremos que sin duda fue el mejor luchador continuador de una leyenda en la historia de la lucha libre mexicana.